¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Suscríbete! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Es como dice! ¡Oye, con el corazón! ¡Oye, oye, oye! ¡Con mucho más! ¡Por qué no la hagan, por ti, yo te doy a vosotros, ¡ay! ¡Oye, oye, oye! ¡Por qué no la hagan, por ti, yo te doy a vosotros, ¡ay! ¡Cállese, oye! ¡Cállese, mi sagna, somos por vosotros, ¡ay! ¡Cállese, canto y qué no la hagan, por ti, yo te doy a vosotros, ¡ay! ¡Bien, mi corazón! 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 ¡Bien, mi corazón!